Hoy os traigo un vídeo para San Valentín Voy a haceros dos looks Uno para las que os gusten los maquillajes más sutiles, más sencillos Y otra de maquillaje más de diva Para las que seáis más atrevidas, así tenéis para elegir Así que nada, lo primero que voy a hacer Bueno, lo primero, primerísimo es recogerme el pelo Me lo voy a recoger así un poco regular porque Es que me acabo de pintar las uñas Y no quiero que se me haga un poco Así que bueno, así, vale Lo que voy a hacer va a ser empezar por el look más sencillo Y no sé qué paleta usar porque esto va sobre la marcha ¿Sabéis? No he pensado en nada Solamente he dicho, vale, quiero hacer esto Pero ni he mirado con qué hacerlo ni nada de nada Así que bueno, voy a mirar primero las paletas A ver cuál me gusta Bueno, pues ya de paso me he hecho las cejas Ya sé qué paleta voy a usar Voy a usar la de Strelitzia Siempre termino usando esta paleta Pero es que me encanta Y voy a usar estos A ver Voy a usar estos tres tonos ¿Vale? Voy a coger De los dos marrones el más clarito Lo vamos a poner Por todo el párpado Y lo vamos a difuminar muy bien Es que mirad qué pigmentación tiene Es que me encanta esta paleta Y lo vamos a pasar también Un poquitín por aquí abajo Vamos a conectar bien El difuminado que hemos hecho Aquí El de arriba con el de abajo Vale Y ahora vamos a coger el marrón oscuro Bueno, lo vamos a poner aquí más bien En la puntilla Y lo vamos a ir extendiendo Como marcando La Toda la cuenca del ojo Para que dé profundidad Y Y también lo vamos a conectar Un poquito por abajo Pero sobre todo Centrándonos en esta zona de aquí No lo vamos a llevar hasta el centro Porque Lo que queremos es dar profundidad Solamente Entonces Vamos a pasarlo por aquí Y hacia afuera Y como ya tenemos también La sombra anterior que hemos puesto Pues nos va a ser muy fácil difuminar Ahora vais a coger una brocha limpia Para terminar de difuminarlo Sobre todo en toda esta zona Porque la otra Al estar ya manchada Pues va a ir dejando siempre pigmento Entonces vamos a utilizar una limpia Si no os apañáis bien Para hacer esta zona Ya sabéis que podéis poner La La pegatina ya aquí Y ya está Pero vamos Yo luego lo retoco un poquito Siempre con Con un poquitín de corrector Y una brocha Fina Con la puntilla plana Y ya está Bueno Ahora voy a coger Un poco de corrector Voy a poner un puntillo En el medio Me he colado frío Y vais a coger Una brocha plana Subir el ojo hacia arriba Porque así os marca Hasta donde tiene que ir Vamos a coger Una brocha plana Voy a coger esta Porque la otra Es la del corrector Y no quiero Mancharla Y lo vamos a Difuminar Un poquitín Porque quiero poner Un tono más claro En el centro Solo en el centro ¿Vale? Y Y Al ser este más oscuro Pues es mejor Poner un Pegotillo De nada De corrector Y difuminar Muy bien Vale Vamos a coger este Y Y Le vamos a poner Donde hemos puesto El corrector Mejor que lo pongáis Con una brocha plana Luego ya pues Difumináis con la otra Pero En principio Es mejor que Lo dejéis puesto Con la brocha plana Porque lo vais a poner Mejor Más cómodamente Y no me veo Porque como no tengo Las gafas No me veo A ver Podéis coger la misma Con la que habéis difuminado Antes Y como tiene ese Resto de polvillo Pues os va a ayudar A Integrarla Y si no Pues coges una limpia Y si os hace falta Coger un poquitín De sombra De la oscura Para integrarlo Pues os ayuda Con este mismo tono Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme un poquito En el lagrimal Porque Hace la función También como de De corrector O sea O sea De Hace la función También como de De iluminador Pero Solamente me gusta Ponerlo Porque tiene demasiado Brillo Y solamente me gusta Ponerlo en el lagrimal Entonces Lo voy a poner aquí Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser poner Un poquitín De corrector Por esta zona Nada Muy poquito Un poquitín Por aquí Y así Afinamos esto Un poquitín A mí personalmente Cuando me hago Un look así Más sencillejo No me gusta Hacerme El eyeliner Me pongo Máscara de pestañas Tampoco Me pongo pestañas Me gusta Que quede un look Muy natural Y A pesar de Darme una poquita Gracia Al rostro Con la sombra Pero que quede También Un poquito Neutro Entonces Lo que voy a hacer Es eso Ponerme una poquita Máscara de pestañas Y ya está Ahora lo que voy a hacer Va a ser ponerme la base Y ahora os voy a enseñar Cómo vais a haceros el contorno Vamos a coger Nuestra brocha De contorno Y como queremos Que el look Sea más amoroso Vamos a hacérnoslo En redondo Marcando el pómulo redondito No vamos a marcar Así completamente Desde aquí empezamos a marcar Bien Desde su sitio Pero no lo bajamos Hacia abajo Queremos que nos quede En redondito Yo ahora me voy a poner Por aquí Porque Para cerrar un poquito Estos huecos De la frente Porque a mi no me gusta Tengo muchísimo Al frente Y no Me gusta Entonces Voy a cerrar por aquí Un poquitín Y por aquí también Esto hace que se nos vea Más chiquitina Y también me pongo Un poco aquí Porque también Creo que tengo Mucho menitor No sé Pero ya manías De cada una Según Os gusta A vosotras Porque Siempre estamos Con Hay que hacerlo así Según Tiene tipo de rostro Tal No sé qué Pues no Pues hay que hacerlo Como una le dé la gana Y se ha acabado Y a mi me gusta así Y así que me lo hago Y lo pongo aquí Y lo pongo aquí también Porque a mi me gusta Que se me marque mucho El hueso Así que ya que Porque como tengo cara de pan Pues Con esto juego Voy a poner un poquito de colorete Muy poquito Nos vamos a poner un poquito de iluminador Que voy a coger Ahora sí El de De Focalur Y lo voy a poner por aquí Es muy suavito Este Este iluminador Pero a mi me gusta por eso Porque es muy suavito Donde a vosotras os guste Donde os veáis Que os queda bien Y os sentís cómodos Para los labios Voy a poner un tono también Bastante Clarito Voy a poner un nude Os Os recomiendo Que para cualquier labial Que os pongáis Pongáis un poquito De corrector En vuestros labios O Un poquito De la misma base Porque Cuando os pongáis la base Pues os dais un poquito Por los labios Porque Eso va a hacer Que siempre Tengáis la tonalidad Exacta Del labial Vamos al día Es super cremoso Me encanta Y este look Ya estaría Bueno Y ya me he quitado Todo el maquillaje Anterior Y me he retocado Un poquito Con la base O sea que ahora Si que vamos a maquillar Sobre la base Bueno Bueno pues voy a usar El tono Vintage Vintage Y el camión Voy a marcar Un poquito La cuenca del ojo Con el vintage Voy a utilizar Voy a utilizar el cameo El que os he dicho antes Y lo voy a poner Por aquí Voy a como a mezclarlo Con el que ya hemos puesto Que es vintage Lo llevamos solo hasta la mitad Del párpado Insistimos Desde la mitad del párpado Hasta la punta Y Por aquí Lo vamos a difuminar Y lo bajamos también Hacia abajo Ahora lo que vamos a hacer Va a ser coger Un poquito De la marrón Que hemos cogido Para el look anterior La marrón oscura ¿Vale? Esta Y Vamos a poner En la punta ¿Vale? Mirad Vamos a pasarlo Como si estuviéramos Deliviando Y ahora A partir de aquí Vamos a empezar A extender Hacia arriba Y hacia el centro Esto lo que nos va a ayudar Esto lo que nos va a ayudar Es hacer Un ahumadillo Pero Lo vamos a hacer Eso entonces En este tonillo marrón Que con el rojo Con el rojo Como son colores cálidos Queda muy bien Y no hay necesidad De ponerse un negro Ahí intenso Intenso Muchas veces Queda mejor Un marrón oscuro Que un negro Tomaros Vuestro tiempo Porque esto Lo tenéis que integrar Bien Si no lo integráis Bien Os va a quedar Fatal Limpiamos Tres puntitos Por aquí Tres puntitos Por aquí Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Poner un poquitín De corrector Con el ojo abierto Si queréis O si sabéis Mientras tanto lo ponéis Y ahí Hasta la mitad No marquéis Más En esta gana Hasta la mitad Ahí Ahora rellenáis Y lo difumináis Así Vamos a coger El tono Dubái Que tiene un poquito De glitter Vamos a coger Con una rechita Plana Y lo vamos a poner Por todo El color Bueno Pues como he tenido Que hacer una pausa Para pasar Lo que yo tenía Grabado en el ordenador Porque me he dado Sin memoria Pues He aprovechado Mientras he pasado Los vídeos Y me Me He delineado Los labios Lo primero Lo primero de todo Va a ser Difuminar esto Que nos habíamos quedado A medias A ver Lo habíamos puesto Encima del corrector Así que vamos a Difuminarlo Voy a volver a poner El palette gold De antes Como iluminador En En el lagrimal Voy a Pintar Mi Mi línea de agua En negro Y Y Voy a Trazar Un delineado Con Con El rotulador Mis rotuladores De Zucalub También Me salió Súper bueno Fue Una prueba Ahí Que hice Digo A ver Que tal Pero Me salió Guay Y Espero No cargarme El maquillaje Porque es que Yo soy muy Complicada Para esto Pero bueno Podéis haceros Delineado O no Porque de hecho Las sombras Ya son Bastante Fuertes Bastante Seductoras No pero Si queréis Os lo ponéis Si no Si creéis Que os vais a cargar El maquillaje Como yo creo Ahora mismo No lo puedo Pero bueno Yo voy a ver Que se vea Es muy difícil Hacerlos simétricos Que vamos Creo que están bien Y si no están bien No miréis Un poquillo De máscara De pestañas El contorno Lo vamos a pronunciar Hacia abajo Bien En vez de En vez de Hacerlo en redondito Como antes Esto cuando le cogéis Técnica Va a tomar Rápido Y por aquí Un poquito Así Para cortar Un poquito Y ahora Como este look Es más drama Pues yo Quiero poner Un poco De polvos De sol Justo encima De donde hemos marcado El 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 contorno Ponéis un poquitín Incluso la nariz También podéis poner Un poquito Ahora pasamos A poner El color Este Me voy a poner De todo lo vivo ¿Eh? Pero Pues es un día Que la ocasión Pues lo merece Digo yo Así que A ver Ahora sí que voy a usar El El colorete este De la paleta De Focaloo Pero este pigmenta Muchísimo Nos coléis Y yo creo que También Bueno pues ahora sí Me he puesto El iluminador También Para que veáis Mirad Que cambio De pestañones Bueno pues Ya me he puesto Las dos pestañas Postizas Y ahora Solamente voy a Ponerme Un poco de gloss En los labios Voy a poner Este De anate Y esto ya estaría Y nada Así es como Termina Este último look Espero que Os haya gustado Y Y que os animéis A haceros Algunos de estos Dos looks Y si no os animáis A haceros Exactamente estos Pues que Espero que os inspire Para haceros Otros Looks Del estilo Y Y nada Que espero que os lo paséis Muy bien también En San Valentín Y si os ha gustado El vídeo Pues ya sabéis Como siempre Suscribiros Darme un like Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Activar la campanita Para enteraros De todos mis vídeos Por favor Ya está Que nos vemos En el próximo vídeo Chao No Gracias por ver el video.